A la mejor, acá nuestra querida Daniela ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, bien Éxito a todos los chicos que están dando la PC hoy día Importantes tips para la casa Para la señora que va a estar cocinando Primero, lo ideal es que coman algo livianito Porque hay un tiempo de vuelta Lo ideal es no comer nada que nos embote Nos haga tener mucha digestión ¿Cómo definimos livianito? Nada de comida chatarra De partida, nada que tenga mucha grasa Nada que tenga mucho aceite Lo ideal para los chicos, sobre todo, es que duerman bien Al mínimo 8 horas es lo importante O sea, si tú duermes poco, tu cuerpo se estresa Y el rendimiento va a ser peor Otra cosa importante es que nuestro cerebro ¿Cierto? Se alimenta, se tiene que alimentar Se tiene que nutrir Y el alimento del cerebro, idealmente, germen de trigo Le va a durar cerveza en estos días que los chicos están Sometidos a más estrés Y la avena deberíamos tratar de incorporarla En estos días de PCU Otra cosa que me parece súper importante Es tratar de incorporar también los omega 3 La chía, un batido con chía ¿Pescaíto? También Y sabes que otra cosa me parece Pero lo importante es que echen dentro de la mochila Un pedacito de chocolate Un trocito de chocolate Pero lo ideal es que no sea un chocolate Claro Lo ideal es que sea un chocolate Que tenga un buen porcentaje de cacao Y poquito azúcar ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene buena cantidad de soflabonas Que nos ayudan a estar medio despierto ¿Tú ocupas el chocolate cuando te toca competir así? ¿Cierto? ¿Cierto? Si consumimos chocolate con harto cacao Con la harina amargo Bien amargo, ¿verdad? No es muy rico Sí, verdad Es que eso... ¿Para la legumbre, Adolfo? Sí, para los protos, esas cosas Las proteínas, altas proteínas también Me parece Se alimenta bien este chiquillo Consumo de omega 3, pero en cápsula Me parece súper, ¿viste? Entonces se alimenta súper bien este chiquillo Es que para competir No hay otra gran deportista Oye, mi querida ¿Y el pastel de legumbre? Porque veo acá... ¿Vamos a hacer un pastel de legumbre? Sí, pues chiquillo Oye, vamos a hacer un pastelito ¿Se acuerdan que hemos hablado hartas veces de las lentejas? De las proteínas, de las legumbres en general Pero este pastelito tiene la gracia Bueno, aparte que las lentejas tienen una buena cantidad de carbohidratos Tienen una gracia Le pueden servir inclusive a las personas que son diabéticas ¿Ya? Porque aunque tienen una buena cantidad de carbohidratos Se liberan las partículas de glucosa más lentas Entonces lo que hicimos acá, chiquillo Tenemos la receta, ¿o no? Sí, sí Media taza de almendras Pueden ser optativas, ¿ah? Tres cuartos tazas de cebolla frita Un sofrito Y viene por ahí Media taza de apio picado Dos dientes de ajo picaditos Un pimentón verde Y cinco cucharitas de aceite de oliva ¡Rico! Dani, una pregunta Es nieto realidad que mucha gente dice No, es que las legumbres en general Los garbanzos, las lentejas, los porotos Caen pesados, uno se lo repite, ¿no? Es cierto Mira, para el acompañamiento tenemos cuscú rápido Que es tipo tabulé Testa cita de cuscús Me encanta Cebolla picado Tomate Pimentón rojo verde Hojitas de lechuga Sal y aceite Y lo que dice la María Luisa Godoy Es verdad, María Luisa Es cierto Hay mucha gente que le caen repasar las legumbres Entonces, una forma de poder consumirlas Y que no te caigan tan densas Es en haciéndolas purés Te fijas que las guaguetas no tienen complicaciones con eso ¿Por qué? Porque el tema está en la fibra En el... Pasadita Claro, está en la masticación Que nosotros le damos a la legume Entonces aquí nos adelantamos un paso Y para que ustedes puedan hacer este pastel Exacto Me parece súper bien Entonces lo que hicimos acá, chiquilla, fue Agarramos las lentejas que estaban previamente cocidas Y las hicimos puré Acá el Julián está haciendo el sofrito ¿Ya? No, estamos ya Ya estamos ya Oye, que ha aplicado este chiquillo Se pasa Se pasa Miren, miren, miren Así en la casa Así en la casa Ya, vamos Pongamos entonces el sofrito Por favor Ah, ya Me parece muy bien Es de lentejas Se puede hacer con... Poroto Exacto La puedes hacer mezclada También La puedes hacer mezclada ¿Ya? La idea es que nosotros no nos limitemos a la lenteja solamente como lenteja Sino que podamos hacer una mezcla, ¿cierto? De distintos platos O sea, de distintas legumbres Y que la podamos comer de manera diferente Porque lentejas con arroz siempre es una lata Agregamos pan rallado Y ahora lo vamos a revolver Oye, ahora hay un pan rallado integral Sí, ideal Ideal, ¿verdad? Ideal Me lo vuelvo yo para que usted vaya... Me parece muy bien Vamos a añadir... ¿Te gusta cocinar, Adolfo? Vamos a añadir... Ahora tengo que hacerlo por necesidad ¿En serio? ¿No te gusta cocinar? ¿Me gusta cocinar? ¿Qué especialidad? ¿Qué especialidad? ¿Qué especialidad? Yo creo que... Las carnesitas No, chuta, las carnes más o menos Yo creo que el arroz El arroz me queda bien en la estallerie Y también me gustan con harta salsa Pero que distintos tipos de salsa Eso es lo que me gusta Harto Ir variando Oye, pero más básico Las salsas son importantes para deportistas Sí, súper, súper Súper energético Además que de verdad Y las salsas son importantes Cuando la comida nos queda rica en la casa Una salsa arregla cualquier cosa ¿Se acuerdan, chiquillos, lo que les dije, no? A mí me enseñó mi profe O sea, los médicos tapan los ruedas con tierra Los cocineros con salsa Entonces... Y los animadores con comerciales ¿No le falta un poquito más de salsa? Vamos, estamos ya, estamos ya, Julio Vamos entonces ahora con el... ¡Uh! ¡Qué jaleo! Le puso mucho... Le puso mucho... Ya pasó, ahí igualmente Hay una técnica para ir revolviendo ¿Viste cómo envuelve el plato? Julián lo hace muy bien Eso, aprendió No, este chiquillo se maneja en la cocina Lo hemos aprendido, Dani contigo Este chiquillo se maneja en la cocina No, así que nada que hacer Así que... Lo que vamos a hacer ahora entonces, chiquillos Ahora, después que tenemos todo esto mezclado Tenemos el sofrito, el tomate, el pan rallado Le pusimos un poquito de almendra Lo vamos a llevar a una budinera Lo vamos a rematar con unas poquitas aceitunas y césar ¡Claro! Una hamburguesa de... ¡También! ¡También! ¡También, perfecto! Yo me vi con el otro día Una hamburguesa de... Como unos champiñones Soy ya, soy ya No, no, no Porque yo como que la gente... De esta gente ya como que se aburrió hasta de las... De las hamburguesas Todas esas cosas que salen de eso Se llaman portobelos Ah, sí, sí La portobelos No, esa portobelos Unos champiñones que son ricos Y se hacen como... Un tipo de... ¿Y hiciste? ¿Y hiciste? Sí, pues sí Bueno, nosotros estamos acostumbrados siempre al champiñón paris El tradicional Pero hay una variedad increíble de champiñones Y la verdad es que deberíamos sacarle más provecho Igual que las legumbres en la casa Y tiene alta agua Sí, pues además Bueno, se les puede ir eliminando mientras uno las va cocinando Porque la gente piensa que porque tienen mucha agua Se les va a echar a perder la preparación ¿Ya, chiquillos? Es saludable Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de sésamo para rematar Y nos vamos a ir al horno Por 30 minutos, ¿ya? Horno a 180 grados Horno a 180 grados Y vamos a rematar con un poquito de sésamo ¿Ya? La aceituna no nos va a ocupar Vamos a vecinos y vamos a ponerlo después Póngala nomás, dale nomás Dale nomás ¿Quién es así tonita? ¿Quién es así tonita? Póngala nomás Rico, rico Oye, normalmente cuando tú compites tienes que comer ¿Cuántas veces durante la competición? Basta, ¿no? Repete Las carreras son de... Son carreras cortas En el entrenamiento tienen que tener una buena alimentación Y una hora antes también tienes que comer algo Algo bien bueno para poder hacer tu bajada ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo en el tiempo de las bajadas? Son cuestiones de segundos A lo más cinco minutos Ah, ya Cuatro minutos, cinco minutos Pero vais consumiendo energía Tiene que ser energía rápida Te consumo rápido ¿Y la altura mayor de la que has bajado tú? Más o menos así como... Como cuatro mil quinientos metros Oh, recorchale Ya En Perú Cuatro mil quinientos metros Sí, arriba el oxígeno te mata Me imagino Termina y te pasa de todo Pero de todas maneras Igual cuando ustedes compiten Igual tienen que preocuparse a toda la hidratación De la... Hay un... La hidratación te sirve a todo Pero yo creo que más de la respiración Cuando vais bajando el consumo de oxígeno Si no lo sabéis controlar Te consumen muy rápido Y te fatigáis Yo creo que nosotros cuando Si nos tocara bajar así como... Uno se contiene Yo creo que yo no respiraría Sobre todo porque vaya al límite Entonces vais... Claro Tenéis que controlar El nervio, la adrenalina El nervio, la adrenalina Entonces no podéis fallar en nada Es que claro, me imagino Oye chiquillos Lo que tenemos acá es cuscús ¿Ya? Y vamos a añadir... Mira, el cuscús es una maravilla Chiquillos en la casa Chiquillos y chiquillos en la casa Si estamos apurados Y tenemos poco tiempo para el almuerzo Esta es una opción rapidísima Primero porque Solo cinco minutos de remojo ¿Ya? Y lo otro interesante Es que tienen menos calorías Que el arroz Así que si estamos en un tema Así como un verano sin polera Entonces nos sirve el cuscús ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora Es añadir pimentones Me encanta, es pimentón Me encanta, es pimentón Me encanta, es pimentón Me encanta, es pimentón Entre la cebolla y el pimentón Como lo máximo Sí, bueno Entonces vamos a añadir acá Cebolla La cebolla Mira, hace cebolla Ese es para ti Es pesquito ¿Cuál es la porción de eso Más o menos Como el pusillito que tienes ahí? Pusillito Te dejamos Esta es la porción de Julián Pero una porción normal Debería hacer un cucharón ¿Cómo alinearlo? Es el secreto Yo soy fanático El vinagre El balsámico El que pongo ese Esto tiene realmente todo mucho Te deja como todo feo Es verdad Pero con un tema de sabores La gente lo sacrifica Así que el tema visual A veces se va Pero el alineo ideal para esto Como ya se supone Que le agregamos aceite de oliva Le agregamos sal No requiere mucho más Que un poquito Un toquecito de limón Si es que alguien quisiera en la casa Y ya tiene aceite de oliva Entonces Lo que queda muy rico Es también tuscuz con tomatito y palta ¿Verdad? Riquísimo Oye Y lo otro que me gusta mucho Es ponerle un poquito de menta Ah Pero hay que ser más tabule Sí Ese ya más Sí Con menta Oquitas de menta Pasa Aceitunas Y ya nos queda Lo que estoy haciendo Harto un poquito de ensalada Pues Echándole azúcar Un poquito de azúcar A la lechuga Se ha hecho sal Azúcar Un touch de azúcar No, no Vamos a caer esa cara Vamos a caer esa cara No está con la cara Porque está poniéndome esa cara No, mira Echa bien poco azúcar Y le da un touch como agridulce Mira Mira Es el tip de Julián Lechuga con azúcar No, también No, ese como con caramelo Es así Pasa uno Cositas a caramelo Claro Pero es que en el fondo La versión de eso Pruébalo con azúcar Es menos saludable Por Juli Me llamo a hacer La lechuga de Julián Ingrediente Lechuga, azúcar Azúcar Eso sí que nunca había escuchado Los duranos con sal Ah no ¿En serio? Bueno La receta La antireceta La antireceta Oye chiquillos Para los chiquillos Que están rendiendo la PCU También me parece importantísimo El integral en la dieta El integral en la comida Sobre todo Porque a medida que nosotros Consumimos productos integrales Acuérdense que El nivel de glucosa en sangre Se mantiene más estable Durante más tiempo Entonces va haciendo que Nuestro cerebro No se sienta así como Con picos de azúcar Azúcar Hablando de azúcar No se sienta así con eso Entonces podemos sentirnos Un poquito más saciados Durante más tiempo Y nos sentimos menos desconcentrados Otra cosa que es súper importante El agua El agua nos oxigena Entonces cuando ya nos empezamos Así medios a quedar dormidos Cuando ya las letras Se nos empiezan a cruzar Y empezamos a ver Aguay, camántese Un poquito de agusti Y estamos a los colores Mientras se hace el pastel Mira lo rico El pastelito de legumes Ya lo probamos No, no, no Lo aguantamos con la cara Y nos comemos casito Picoteando acá Que quedó exquisito Realmente rico Sí Lentejas Tenemos puré de lentejas Un poquito de tomate Pan rallado Sofrito Apio y pimentón Chiquilla Y lo interesante Es que es un plato económico Súper rendidor Fácil de hacer Y ahora yo sé que en este tiempo Que hay que mandar colaciones Al colegio O sea, que teníamos que estar Así como pensando En el otro día Claro, simplemente pones El pastel Y las legumes Porque ya los niños Ya no comen legumes En el colegio En potecitos Porque para los niños Mira, lo encontré tan rico Bueno, lo hemos picoteado Todo el rato con la cara Pero para los niños Qué bueno, qué saludable Qué buena manera De meterle las legumes Exacto Y sin que se den cuenta Porque no parece la goma No, y con el tomatito Oye, y esto no lo hemos probado todavía Vamos, vamos Yuli, esta es tu plato Deja de probar Del Julián Pero no te voy a echar nada Sí, le falta el aceite Una de Julián ahí El otro está más condimentado Cuscus, mate, cebolla Claro Cimentón Le pusimos un poquito de aceite Y sí, nos faltó el limón Todavía no le hemos echado el limón Pero de todas maneras Chiquilla en la casa Es una buena opción Es un plato rápido Y además más bajo en calorías Que el arroz Un buen acompañamiento Para que podamos incluir la dieta Y además tiene una buena cantidad De nutrientes Tiene un buen aporte nutricional Porque está hecho a partir del trigo Entonces hay que tratar de Incluirlo más también en nuestra dieta Porque es un plato versátil No, realmente rico Un plato versátil ¿Cierto? Me encantó Bastante, increíble Perdona, préstame un...